La Vida Mía Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira Yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides del pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Quisiera que su piel Que tengas vida mía Lo mucho que te quiero Y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time All I need is time To prove my love for you To prove my love for you all I need is time To prove my love for you To prove my love for you Y'all so bol anxiet That's all I need you I'm the mie ž Gracias.